Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Berlín de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E Bueno, como sabemos el pasado sábado se disputó el IPRIX de Berlín de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E Y bueno, como sabemos los locales, el equipo local Audi fue el ganador y es el segundo doblete que logra un equipo en la Fórmula E Porque recordemos que el último doblete fue acá en Santiago de Chile de la mano del equipo chino Tichita Entre que fueron Jan-Erik Bernier y André Lóterer Bueno, ahora el doblete lo logró el equipo Audi y el ganador de la carrera fue el local Daniel Aft Y segundo terminó su compañero equipo el brasilero Lucas Di Grassi Y tercero el francés actual líder del campeonato del equipo Tichita Jan-Erik Bernier Quien finalizó a más de 15 segundos de los alemanes y bueno También por otra parte Fue una muy emocionante carrera Yo la vi por televisión y bueno José María Pechito López estuvo en los puntos hasta que cometió un error Y bueno Eso es lo que más puedo destacar Y la próxima carrera la Fórmula E será el próximo 10 de junio en Zurich En Suiza La capital de Suiza es Zurich Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao